La pantalla y el aire Bueno, toma, dos mil te dijo Mi amor Ay, gracias No, no me agradezcas Mañana a primera hora lo pago Ay, qué bueno Me estás ayudando mucho, ¿sabes? Bueno, somos marido y mujer, ¿no? Sí Bueno, ¿sabes qué? Me voy a bañar y después vengo Ay, te conté todo Gracias ¿Qué pasa, Rafael? ¿Cuál es la novedad ahora? ¿Tanta con plata dulce? Ah, ¿cómo lo sabes? Sin querer, lo escuché ¿Qué quiere, que me tape los oídos? Como usted diga, nene, pero no me moleste Ah, qué bien Con plata en el bolsillo se siente digno ahora, ¿no? ¿Cuál es el problema? Pero no puedo sentirme digno, ¿acaso? Pues claro, ¿eh? Me parece muy bien Me parece muy bien que haya dejado de ser un mantenido, querido Porque bastante carga fue para mi hija durante todo este tiempo Como usted diga, nene Pero las cosas van a cambiar ahora más Ah, ¿sí? Está bien Muy bien Me parece muy bien que se tenga confianza, ¿eh? ¿Y en qué anda usted? No le interesa Ocúpese de sus cosas Muy bien, como usted diga Hola Sí, disculpame Es que tenía el teléfono en vibrador Y por eso no escuché el celular Sí, sí, sí Podemos hablar, claro Obvio ¿Estás preparado? Sí, está obvio Mejor así, porque mañana es el viaje, ¿eh? ¿Ya? Sí, a las siete paso por tu casa Te doy la valija Y los pasajes Perfecto A las siete Ni te tengo que decir que no digas nada a nadie, ¿no? No, claro No, no se preocupe Allá en San Pablo te van a estar esperando en el aeropuerto Entregás la valija Y te volvés en el primer vuelo ¿Te queda claro? Sí Sí, perfecto Muy bien Hasta mañana Mi amor ¿Qué haces para ver? No, me llamaron del trabajo Tengo que salir mañana a la mañana para San Pablo Pero vuelvo a la noche Así que va a ser menos tiempo del que pensaba Ah, bueno ¿Querés que te planche la remera de manga corta, la hawaiana Si estás como a tono y hace mucho calor? Lo que quieras Lo que quieras Dale Ahora, ahora te vas Sí, sí ¿Me puedo confesar algo? Sí, decime Cada vez que hacemos el amor me siento mejor Más segura ¿Sí? Porque vos te acordás que al principio a mí me costaba mucho Y estaba muy insegura Pero ahora estoy muy bien La dueña de mis sueños Quédate en ellos ¿Qué pasa? Bien ¿Qué pasa? Estábamos bien Dije algo que no te gustó Que estuvo mal No, no, no Perdóname No, no, tiene que ver ¿Con qué tiene que ver? Me dio miedo ¿Qué te dio miedo? Me dio miedo a que perdamos esto Lo que me cuesta tanto conseguir Con la luna en la cabeza No lo vamos a perder Te amo Es que nos costó tanto Ser felices Aunque ha sido un segundo Tengo miedo a que lo perdamos No No, no lo vamos a perder No lo vamos a perder Sí, sí, agente Hablo para hacer una denuncia Sí, sí, sí Es por un vecino acá No sé En la casa Pasan cosas muy raras Sí, no sé Entran y salen varijas todo el tiempo Sí, por favor No, no, no Es una vecina No, no, no No importa mi nombre Lo importante es que usted venga rápido Cuanto antes acá Sí Sí, sí Por favor Anote la dirección Ya Sí No, no, no Hola, ¿qué tal? Al aeropuerto, por favor Bájate el auto Bájate la valija Bájate la valija Yo no tengo nada que ver Yo no hice nada Bájala Te juro que yo no hice nada Bájala valiendo Que yo baje la... Revísala Y yo revísa la valija Revísala, dale Pero yo no hice nada Rodríguez, espósalo Se están equivocando Yo no tengo nada que ver Por favor Vamos a ver qué tenés Te juro que no tengo nada que ver No hice nada Revisá la valija, dale Cállate la boca No tengo nada que ver Jefe, mira Ah Qué linda ropa tenés Más vale que te busques un abogado Porque estás hasta las manos No sé para qué corno vine hoy Tendría que haber dado parte de enferma ¿Viste? Y solucionaba todo ¿Qué te pasa, Anilda? Te peleaste con Raquel Te retó No, todavía no Pero me tienen como bola sin manija Loco, de un lado para el otro ¿Qué se creen? Encima ahora tengo que ir a ver Al de la 114 Que es un tipo ¿Viste? Que se queja, se queja, se queja Estoy harta Bueno, estás bien tranquila Si querés Cuando yo termino esto Que ya termino Me ocupo yo de la 114 Dale ¿Eh? ¿En serio me decís? ¿Harías eso por mí, vos? Ay, sí ¿Qué problema hay? No me cuesta nada Vos quedate acá Yo voy Ay, no sabés lo bien que vendría Tomarme unos matecitos Un descanso Bueno, entonces sentate Tomá todos los mates Que yo hago tu trabajo Ya terminé con el mío Esto lo dejo acá Virgi, vos Permitime, pero ¿Estás bien vos hoy? Sí, estoy bien ¿Por qué? Digo, no sé Que tenés tan buena onda ¿Pasó algo? Yo siempre tengo buena onda No, mami No, no Perdóname que te diga Pero la mayoría de los días Tenés una cara de culo Importantísima ¿Yo tengo cara de culo? No, no sé No, no No me di cuenta Virgi, mirá De la comisura Así Así ¿En serio? Probá ¿Ves? No, claro Porque pobrecita Tu mamá cuando era chiquita No te enseñó Mirá Yo te enseño No, mirá Olvidate Acá, presente Comisura Dale Por favor Te lo pido Mirá Y sí Es como te hace el corazoncito Se ilumina el corazón Bueno, está bien Pero Bueno, ya está Tranquica Bueno, tranquico Después está difícil Mirá 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 Te pones Hola, hija Hola ¿Qué tal? Nene ¿Viste al fisioterapeuta? ¿Estás acá? No, no Vine a hablar de tu marido ¿Qué pasa con mi marido? Está preso ¿Viste al Papercón? ¡Viste al Standard чтобы la música! Listo